Bueno, tenemos la foto, pero la foto es extraordinariamente grande. Imagen, tamaño de imagen es 2000, eso en un blog no pega. Entonces yo puedo exportarla de modo que tenga el tamaño y ocupe lo menos posible para que se cargue rápido. ¿Cómo? Pues Photoshop está preparado. Primero yo voy a guardar porque tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Tengo que darle a guardar, si no. Archivo, guardar para web. ¿Vale? Te sale una ventanita en la que puedes elegir. Le voy a dar menos. Puedes elegir el formato. Tiene ajustes preestablecidos. Puedes poner PNG de 24 bits, que ocupa más. Y se queda un poco pajarito el programa. Le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Pero en JP es casi un mega, no puede echar. No puede echar. ¿Por qué? Porque es muy grande. Vamos a ponerle de ancho, ¿cuánto? ¿300? ¿400? Es un poco grande, me parece a mí. Vamos a ponerle 400. Bueno. Vamos a ponerle ancho, 400. Él ya te ajusta al alto, ¿vale? 400 por 600. No puede ocupar 11,4 megas. Sería una locura. Así que la vamos a poner. Y ahora sí, ahora ocupa 265K. ¿Vale? Que eso es... Todavía lo veo grande. Le voy a poner. PNG. 8, a ver. Si se ve igual. Y ocupa 64K, que es nada y menos. ¿Vale? Porque lo que hace es cambiarte cada color por una paleta. Entonces optimiza un montón. Y ya está. Transparencia, no. Quiero. Y ya está. Y le doy a guardar. Hemos cambiado el formato, el número que usted preestablecido y el tamaño de la foto. ¿Vale? Y hemos mirado el tamaño para ver que es un tamaño apropiado. Para que se guarde rápido. Le doy a guardar. Potaje retocado, 01. Guardar. Y ya está. Y ya lo podemos poner en internet. ¿Vale? ¿Vale?